y las noticias culturales. Pues sí, buenas tardes otra vez. Ya está lista la información cultural para compartirla con ustedes este Tarde en Casa, como anunciaba al comienzo. Hoy nos aproximaremos a una puesta en escena que propone Teatro de la Villa y tengo a mi lado a uno de los actores que intervienen. Las buenas tardes y la bienvenida para Nevalis Quintana. Gracias, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, Nevalis. Un gusto. Para hablar de una puesta que ocupa un lugar especial en el corazón de muchos cubanos, una obra que ya se ha visto, pero que trae Teatro de la Villa a su sede y estamos haciendo referencia en el parque. Háblale a los televidentes de dónde viene ese texto, cómo se las han agenciado para montarlo y entregárselo al público. Bueno, Marino, la puesta nace de la inquietud de un grupo de jóvenes actores del grupo en dirigir una obra de teatro. Y bueno, por la recomendación de la dirección y de la asesora Esther Suárez, recomiendan llevar esta obra en el parque, un texto del escritor ruso Alexander Gelman. Es una obra antológica porque hace unos 30 años se llevó por el grupo Teatro Estudio bajo la dirección de Vicente Revuelta y la compartían la actuación a Adolfo Yaurado y a Lina Rodríguez. Sí, una obra que muchos recordamos con muchísimo cariño. En este caso, el personaje que te ha tocado interpretar a ti, bueno, que es el personaje masculino, ¿cómo lo construiste y en qué te basaste para hacerlo? Ya, son dos personajes en esta obra. Uno es un hombre que es todo un seductor de mujeres que va a este parque a conquistarlas, a engañarlas. Y bueno, está una muchacha que busca su amor ideal y viene el encuentro de ellos dos, casi entre galanteos, conquistas, mentiras, un poco que él va como engatusando a esta mujer que en algún momento le descubre las mentiras, otras veces no. Y en sí lo que hay, dentro de esa comunicación también hay una especie de incomunicación entre la pareja. Una incomunicación que se ve reflejada a medida que uno se va adentrando en la historia, pero que tiene además matices muy interesantes, ¿no?, dentro de la trama que propone esta puesta en escena. Tu compañera... María Mariño, que es además la directora junto con Ruan Di Góngora. Un poco que repetimos como protagónicos en esta obra, porque ya anteriormente habíamos protagonizado una obra que se llamaba De la Guerra. Sí. Y bueno, es el trabajo... Nuevamente los dos estamos en escena con esta obra, que además es todo, ya te digo, un tributo para estos dos actores recordados como Yauradó y como Alina. ¿Cuál considerarías que es el mensaje más importante que transmite una historia como esta a las personas que tengan la oportunidad de acercarse a ella? Un poco es la comprensión, el acercamiento a la comunicación entre las personas. Es más o menos el mensaje que hay en esta obra. Se estrenó la pasada semana y se mantendrá en cartelera. Exacto, va a estar todo el mes de abril, a las 8 de la noche, una puesta que va a estar, ya te digo, en este mes, en... bueno, la dirección del grupo es de San Parado, esquina Doctor Mora. En Guanabacoa. Ahí están invitados todos. Luego de esta puesta en escena que está preparando el Teatro de la Villa, ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, casi estamos compartiendo esta puesta con una obra infantil que vuelve otra vez a escena, que es Hansel y Gretel. Una obra que ya desarrollamos hace dos años atrás y que vuelve otra vez a escena, ya en el horario de las puestas infantiles, que es sábado y domingo a las 4 y media. Haciendo gala esa dualidad que representa a Teatro de la Villa, que ofrece su programación para niños y también para adultos. En este último caso, bueno, pues ya sabe que puede encontrarse con esta puesta en escena en el parque, en el Teatro de la Villa de San Parado, esquina Doctor Mora, en Guanabacoa. Gracias a Nevalis por venir. Gracias a ustedes. Saludos también a tu colega y por supuesto al maestro Tomás Hernández, que es un fiel colaborador de nuestro programa. Seguimos con otro videoclip para ustedes de Tarde en Casa.